Chicos si se suscriben a este canal, comparten este video y dejan su poderoso like podrían estar participando por muchos premios para Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que empecemos con el video Hey, que pasa chicos como están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos pues como les llevo en el título ya salió lo que sería el primer código de regalo para Free Fire Entonces vamos a pasar a canjear lo que sería el código, vamos a hacer el video lo más rápido posible Entonces vamos a entrar a lo que sería la página que está en la descripción del video Ya saben que yo a diario le dejo lo que serían los links ahí abajo en la descripción Igualmente con los códigos Vamos a iniciar cuenta con lo que sería Facebook o VK Como ustedes tengan su cuenta en Free Fire Y van a poner lo que sería el código que lo tengo por acá Sería más o menos este Entonces ya saben, bajen, copielos y peguenlos Vamos a dar en confirmar y ahí estaría chicos más o menos Dice, congratulation, influencer server 1 Y luego en 30 minutos llegará a su cuenta Entonces vamos a darle lo que sería el Free Fire A ver si ya nos llegó lo que sería el premio este Vamos a esperar chicos a ver que esto de todas maneras tarda Voy a reiniciar lo que sería el juego y ya vuelvo con el video Bueno chicos, acabo una vez reiniciado lo que sería el juego Vamos a pasar lo que serían los mensajes Para que vean que si nos llegó lo del código Nos van a dar lo que sería un voucher La mochila del bufón por 3 días Y lo que sería una máscara de papel Entonces esto está bastante épico Vamos a tomar lo que sería por acá la capturita Para la miniatura XD Y ahí estaría más o menos lo del video de hoy chicos Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Dejen su épico like Compartan este video a tope con todos sus amigos Para que se den cuenta del código Antes de que se pete la página Los primeros que hagan esto Les llega al instante Ya después de que se pete la página Ya se demora Así que dejen su épico like Compartan el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!